Amigos televidentes, bienvenidos a la sección rumbo a las presidenciales, donde conocemos información de los comicios del próximo 28 de julio. Comenzamos. Renunciaron siete responsables regionales del equipo político del candidato presidencial Benjamín Raúceo. La información la confirma quien hasta ahora asumió la coordinación en el estado Varinas, Rafael Octavio Jiménez, y aseguró que se dio producto a la falta de estrategia y también de la irresponsabilidad del aspirante presidencial. De acuerdo con Jiménez, también renunciaron el coordinador del Distrito Capital, Ramón Flores, de Lara, Mario Perdigón, de Yaracuy, Reinaldo Gutiérrez, de Táchira, Jefferson Mora, de Portuguesa, Luis Páez, y de Anzuategui, Hernán Reyes. Criticó que desde hace un año y medio no se dictó ninguna directriz ni hubo posturas del candidato respecto a la formación y a la estructura organizativa. Felipe Mujica, representante del MAS, señaló que la respuesta que ha dado la sociedad venezolana es la de insistir en el camino electoral como la solución del país. El dirigente Naranja condenó que el Gobierno Nacional se haya dedicado a perseguir la campaña electoral de sectores de la oposición y que, en su opinión, podría crear un clima lamentable. Felipe Mujica celebró el resultado de las elecciones en República Dominicana el pasado domingo 19, en donde resultará electo Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Organización Política, que es parte de la Alianza Progresista Latinoamericana, de la cual el MAS también es parte. El candidato presidencial por el partido Arepa, Daniel Ceballos, propone Pacto de la Esperanza para superar la polarización en Venezuela. Ceballos aseguró que los venezolanos estamos nuevamente frente a un planteamiento de polarización de dos sectores que durante 25 años han tenido la conducción política del país. En entrevista con la periodista Margarita Oropesa el pasado domingo por Benevisión, precisó que estos sectores han pretendido hacer creer a los venezolanos que lo único que puede haber es un conflicto en donde solo va a haber un ganador y usted que me ve va a perder de nuevo. Aseguró que esta es una de las razones por las que desde su organización política plantean el Pacto de la Esperanza, que detalló reúna a todos los candidatos y que discutamos los temas de la gente y que usted abra la puerta a la esperanza. El partido Primero Justicia anunció el apoyo irrestricto a la candidatura de José Brito a las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. En el marco de la presentación de la Junta Reestructuradora de la Organización Política aseguraron que se está haciendo justicia a la militancia y simpatizantes de Primero Justicia y se libera la tolda urinegra de las cúpulas entreguistas que hipotecaron a Primero Justicia por cuotas económicas y de poder de quienes la dirigían, olvidando el grito de guerra político que nos caracterizó desde nuestro nacimiento. Primero Justicia afirmó Emilio Salazar, coordinador nacional adjunto. Asimismo, señaló que las puertas de Primero Justicia están abiertas para todos quienes anhelan un cambio político, económico y social. Por su parte, David García, secretario de Organización, resaltó el compromiso de la dirigencia y militancia de Primero Justicia con la Junta Reestructuradora del Partido. Y si usted quiere conocer más información, puede seguirnos en las redes sociales, arroba noticias ecovisión. Así despidimos. Esta sección sigue en sintonía de Ecovisión, el canal que nos une.